Muy buenas noches y bienvenidos a Cultura TM, acá en Telemedellín, porque aquí te ves y también te escuchas. El día de hoy con un tema muy especial y es oportunidades para el sector cultural y artístico en el sur del Valle de Aburrá. Por eso vamos a hablar el día de hoy de los festivales de arte de Itagüí en este 2022. Por eso hacemos contacto en este momento con el gerente del Instituto de Desarrollo y Cultura y Deporte del municipio de Itagüí. Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí. Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, para que no se les olvide a todos, porque Itagüí inicialmente. Gerente, empecemos hablándole y contándole a la gente qué es el Instituto de Cultura, Desarrollo y Deporte de Itagüí. Sandra, muy buenas noches, un cordial saludo para ti y para todas las personas que nos ven, que nos oyen. El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí es una de las grandes apuestas del alcalde José Fernando Escobar Estrada. Él en su plan de gobierno, que posteriormente pudo aterrizar en un plan de desarrollo, se propuso que muchos de los componentes sociales de la ciudad fueran atendidos a través de un instituto, que ayudará a fortalecer todos los procesos en temas de formación artística, cultural, deportiva, recreativa, de la actividad física. Yo siempre lo digo y es que esta es la gran apuesta José Fernando en cuanto al desarrollo social de la mano con la Secretaría de la Familia, que también es una unidad administrativa creada durante este gobierno, y al despacho de la primera dama. Tenemos la bendición de trabajar desde madres gestantes hasta el adulto mayor en todo el ciclo vital. Bueno, ¿dos años tiene este instituto en este momento? Sí, dos años, así es. Bueno, dos años ha cumplido este instituto, llevando oportunidades a los jóvenes del sur del Valle de Aburra, del municipio de Itagüí, en particular la que venimos a hablar el día de hoy, y es los festivales de arte. ¿Cómo así que los festivales de arte? ¿Cómo así que convocatoria? ¿Cómo así que oportunidades? Eso es una belleza, los festivales de arte de Itagüí 2022 es una estrategia que viene funcionando desde el año 2017, 2018, en la cual nosotros generamos un concurso, esto no es nada más que un concurso, en el cual abrimos una convocatoria para que se inscriban gestores culturales, artistas nacidos en nuestra ciudad, o que tengan en este momento algún contacto demostrado con nuestra ciudad, ¿verdad? En diferentes expresiones artísticas, es una plataforma más para ellos. En este momento empezamos inscripciones, vamos hasta el 31 de mayo con esas inscripciones, en cuento corto, poesía, crónica, danza por pareja, audiovisual, cine, perdón, cine no, audiovisual, se me escapa uno, canto que es muy importante para nosotros, y este año tenemos también audiovisuales y crónica. Son festivales que se llevan a cabo durante el mes de junio y de julio, los cuales tienen un reconocimiento económico para todos aquellos ganadores. Bueno, entonces los festivales van a ser también una oportunidad para la ciudadanía, para disfrutar de estos proyectos culturales que sean ganadores. ¿Qué van a ser los festivales? Y hablando de ese incentivo económico, ¿cuál va a ser ese incentivo económico? Así es, mira, te cuento. Los festivales realmente busca generar la proyección artística de nuestros gestores culturales y artistas, y además apoyar también en la formación de públicos. Entonces los festivales no se hacen a puertas cerradas, se llevarán a cabo en diferentes lugares de la ciudad, el auditorio de la Diego Echavarría Misas, en algún parque abierto, porque queremos que la comunidad vaya a estos lugares y disfruten también de todo lo que nosotros tenemos para mostrarles a través de estos festivales. Como te digo, es tipo concurso, entonces habrán unas eliminatorias, habrán unas subeliminatorias, llegaremos a una semifinal, a una gran final, y estaremos dando 46 millones de pesos en premiación a todos los que ocupen los primeros lugares, además de algunos bonos especiales para el segundo y tercer lugar. Bueno, ¿qué tienen que hacer los artistas de la ciudad de Itagüí para participar en esa convocatoria y para ganarse esos 45 millones de pesos? A ver, deben ingresar a nuestra página web www.institutoytagüí.gov.co, allí están todas las bases de cada uno de los concursos, se deben inscribir, nos siguen también a través de nuestras redes sociales que tenemos los enlaces para que se puedan inscribir hasta el 31 de mayo, el 31 de mayo cerramos inscripciones, nos tomamos alrededor de dos semanas para poder aterrizar todas las inscripciones y empezar la ejecución de cada uno de ellos que irán espaciados. Gerente, hay un tema muy particular y ahorita que estamos hablando de festivales, que estamos hablando de fiestas de oportunidad para los artistas del municipio de Itagüí y es que este año, este año regresan las fiestas de la industria y el comercio tan tradicionales de la ciudad de Itagüí y el Día Internacional de la Pereza que todo el mundo lo está esperando también ansiosamente. Así es, y regresan recargadas. Del 15 de agosto empezaremos con las fiestas de la industria, el comercio y la cultura de Itagüí como todos los años, Itagüí tiene una característica y es que decimos que hacemos las mejores fiestas y lo mejor es que lo plasmamos, hacemos las mejores fiestas de Antioquia, traeremos artistas internacionales, los cuales posteriormente les confirmaremos cuáles son, tendremos artistas del área metropolitana y lo más importante es que tenemos un día especial para el artista itagüiseño, en el cual vamos a llegar también no sólo a los lugares donde hay más concentración de personas, sino que vamos a ir hasta los barrios, vamos a ir hasta los parques de algunos barrios principales, Simón Bolívar, San Pío, con toda la formación, con toda esta agenda cultural de artistas de Itagüí. Es un motivo más para apoyar a nuestros artistas, muy importante decirte que ellos no estarán allí de gratis, si van a estar en nuestra agenda tendrán un reconocimiento económico también, bien, acorde obviamente a su expresión artística y la conformación que tengan en cuanto a si es grupal, pareja, en fin, pero todos los artistas que están en nosotros a través de la agenda cultural participativa y los que llevaremos a las fiestas tendrán ese reconocimiento económico. Eso quiere decir que este año las fiestas se van a descentralizar, y van a ir hasta los barrios y van a hacer también un recorrido invitando a la gente a disfrutar de la cultura del municipio de Itagüí. Así es, continuaremos con algunos eventos emblemáticos en el Parque del Artista, en el Parque Principal, donde tendremos la agenda emblemática y tradicional, pero iremos también al corregimiento, a nuestras veredas, pensamos ir a la vereda La María, Los Zuleta, donde hay personas que no tienen acceso ni fácil desplazamiento para disfrutar del arte, nosotros queremos llevarle el arte hasta su vereda. Bueno, hay algo muy particular de Itagüí, es el Día de la Pereza, todo el mundo habla del Día de la Pereza, todo el mundo ama el Día de la Pereza, primero, digámosle a la gente porque es el Día de la Pereza, y que no es tanta pereza, es también que pereza muchas acciones negativas de la sociedad, y con qué se va a sorprender este día en este reencuentro. Así es, el Día de la Pereza se hace en articulación con la Corporación Día Internacional de la Pereza, y como tú lo dices, es el día donde le decimos que pereza a las dificultades, que pereza al no hacer nada, que pereza a la pereza. Llevamos actividades de ocio, de recreación, es un día muy lúdico, esto es un evento paralelo a toda nuestra gran agenda cultural que llevamos ese día, usualmente se lleva a cabo entre el Parque Principal y el Parque Brasil Obrero, donde se hace una demostración muy particular y muy especial de diferentes camas rodantes, de diferentes expresiones artísticas en torno al sano ocio, al sano uso del ocio y el tiempo libre. Bueno, también hay sorpresas este año, este año de reencuentro, este año de presencialidad, llega con muchas sorpresas para el municipio, y es, por ejemplo, también la entrega del Teatro Caribe. ¿Qué fue el Teatro Caribe? Para contarle un poquito a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, y qué va a ser este nuevo espacio y escenario para la ciudad. El Centro Cultural y Amital Caribe es otra de esas apuestas grandes que va a dejar nuestro alcalde José Fernando Escobar, venimos de un fin de semana donde tuvimos las 36 horas del deporte, la recreación, la actividad física y la cultura, con la apertura de nuestro polideportivo Oscar López Escobar, ese escenario en cuanto a lo deportivo atenderá mucha de la oferta de nuestra comunidad, y paralelo a esto, se entregará este año también este gran Centro Cultural y Amital Caribe. Será un edificio dotado de un teatro para 350 personas, con una tecnología avanzada, de la última tecnología que tengamos en temas de luminotecnia, cámaras, robótica, luces, asimismo tendremos un edificio de 7 pisos donde continuaremos ampliando toda la oferta institucional en temas de formación, porque allí el Centro, el Teatro Caribe es un teatro muy representativo para nosotros, este teatro albergó la oportunidad que tuvo mucha comunidad de ver por primera vez cine, por eso lleva ese nombre, de hecho se conservaron las letras de este antiguo teatro y iban a ser parte del mobiliario del nuevo teatro del Centro Cultural Caribe. Se llevará a cabo también en el lugar donde compartían espacio este teatro y la Escuela Ladio Vélez, la Ladio Vélez es muy importante para nuestra ciudad, porque estos gestores culturales han promovido mucho el tema de la formación artística, entonces como puedes ver tenemos el tema de cine, el audiovisual y también todo el tema de formación artística en la ciudad. Nuestro alcalde dice permanentemente, ese eco de la risa, allí vi por primera vez las películas de Cantinflas y es cierto, muchas personas pudimos disfrutar allí de esa llegada del cine a nuestra ciudad. Hay algo muy particular del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Ahorra, y es que empieza también a generar un fortalecimiento en escenarios, en escenarios artísticos, en escenarios culturales y escenarios deportivos. Hemos podido evidenciar, por ejemplo, cómo el Parque del Artista se ha vuelto ya un referente, cómo una intervención física de este espacio lo convirtió también en un espacio para el deporte, para la cultura, con conciertos constantemente, pero también hay un nuevo escenario. ¿Qué escenario es? Sandra, así es, el Polideportivo Oscar López Escobar es un escenario pensado especialmente para los deportistas de alta competencia de nuestra ciudad y un espacio donde tendrá algunos lugares y momentos para el juego recreativo también. Este polideportivo que acabamos de abrir este fin de semana cuenta con 16 mil metros cuadrados, tenemos una cancha de fútbol para sub-20, tenemos un cubo con el mejor maderamen de Latinoamérica para baloncesto, te lo puedo asegurar. Donde tuvimos el día jueves un partido de la Liga Profesional de Baloncesto, Tigrillos vs. Titanes, y los deportistas se fueron felices por este maderamen, por el piso que tenemos allí. Tenemos un cubo también para voleibol y muy importante que sepas que este par de cubos, tanto el de baloncesto como el de voleibol, tienen también lo último en tecnología. Entonces, un espacio grande puede ser la cancha donde se jugará el partido profesional o nos puede dar hasta tres canchas de entrenamiento porque trabajan con electromecánica. Entonces, tendremos tableros que bajan y suben atendiendo las necesidades. Tenemos también siete salones especializados donde ofrecemos boxeo, lucha, karate, tenis de mesa, un gimnasio muy bien dotado para nuestros deportistas. En la actividad física tenemos un salón para que vayan a hacer allí actividad física, gimnasia musicalizada, jóvenes, adultos mayores y el lugar más especial de todos, la ludoteca. Es una ludoteca muy bien dotada donde muchas personas nos han dicho, me siento como en otro país, esto sí está en Itagüí y muy particular. Tenemos la primera bebeteca del país, un lugar donde atendemos niños desde los cero añitos con sus madres gestantes y madres lactantes para que podamos generar allí apertura de lo que llamamos crianza amorosa. Algo muy particular de este nuevo escenario es la ubicación. Es un escenario que está ubicado en un lugar que es muy exequible, si no estoy mal, en toda la avenida regional donde personas de todas partes de la ciudad y del país pueden llegar también con facilidad. Así es, este escenario está ubicado sobre toda la autopista sur, contiguo a una empresa de lácteos muy famosa, muy cerca también a la estación del metro de Itagüí, ubicado en el barrio Los Naranjos, entonces la gente puede subir por toda la autopista sur antecitos de llegar al semáforo que lleva al tránsito de Itagüí. Ahí estamos nosotros, tenemos acceso por la autopista, como te digo, el metro está muy muy cerca a nosotros también y unas rutas de buses muy frecuentes por este sector. Bueno, es que es un escenario nuevo que se lanza, que justamente va a dar mucho que hablar y va a ser un escenario potencia, no solamente para el municipio de Itagüí, para el sur del Valle de Aburrá, sino también para el área metropolitana. Entonces, por eso hablamos de esa ubicación, porque muchas personas dirán, ay, es que Itagüí queda muy lejos. No, no queda tan lejos porque en toda la autopista, cualquier bus que usted coja del sur del Valle de Aburrá, le va a pasar por ahí. El de Caldas, el de Prado, el de La Estrella, los mismos de Itagüí también van a pasar por ahí, entonces va a quedar muy exigible, muy cerca, muy cerca al metro. Bueno, gerente, se nos va acabando un poquito el tiempo, pero regresemos a ese tema inicial que vinimos a tratar el día de hoy y es los festivales de arte 2022. Generemos nuevamente esa invitación para que los artistas del municipio del sur del Valle de Aburrá y de este municipio que siempre ha sacado la cara, por decirlo así, por ser uno de los municipios más trabajadores, por ser el municipio de la industria, pero que también empieza a consolidarse como un municipio cultural. Hagan parte de esos festivales, hagan parte de los proyectos de esa secretaría que es naciente, pero que tiene muchas oportunidades. Así es, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí los invita a todos los artistas, gestores culturales de Itagüí que vivan, que hayan nacido o que demuestren algún vínculo laboral permanente con nuestra ciudad a que se inscriban. Hasta el 31 de mayo tenemos abiertas las inscripciones en siete modalidades, canto, danza por pareja, cuento corto, poesía, crónica, fotografía, audiovisuales y pintura. Se pueden inscribir, tendremos un reconocimiento económico de dos millones de pesos para cada ganador y otros reconocimientos para el segundo y tercer lugar. Lo más importante es que entiendan que esta es una plataforma de circulación artística para ellos, para que se puedan dar a conocer, para que muchas personas conozcan su talento. Y a toda la comunidad itagüiseña que nos acompañen, pronto a través de nuestras redes sociales estarán viendo la programación de la ejecución de cada uno de estos festivales porque es importante que todos ellos accedan también a esta formación de público que tenemos para ellos. Bueno, 45 millones de pesos es el presupuesto para estos festivales para que estos proyectos del municipio de Itagüí se consoliden, crezcan, tengan un incentivo económico y puedan también darse a conocer allí con toda la ciudadanía. Otra de los requisitos para que no se les olvide y para que sepan muy bien porque es que yo no soy de Itagüí pero tiene un vínculo con Itagüí, pero nació en Itagüí. Otra de los requisitos y las edades. Que hayan nacido en Itagüí, que residan en Itagüí o que puedan demostrar un vínculo permanente con nuestra ciudad. ¿Qué es un vínculo permanente? Mira, yo trabajo en una empresa del sector textil allá hace 10 años, vivo en otro municipio, vivo en Medellín, en Envigado, podemos certificar a través de la empresa que Sandra trabaja ya hace 10 años, ya puedes acceder a ser parte de estos festivales de la ciudad. Lo más importante, edad. No tenemos límite de edad, tenemos realmente desde los 18 años en adelante. Vale la pena resaltarte que el público juvenil y adolescente también lo atendemos a través de lo que llamamos los festivales intercolegiados que en este momento están en ejecución de los chicos de nuestra ciudad, de las diferentes instituciones educativas se han inscrito. Los invitamos a que se inscriban y a que aprovechen estos espacios en los que queremos promover el arte de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, gerente, por acompañarnos el día de hoy acá en Cultura TM. La invitación está abierta entonces para que hagan parte de estos proyectos culturales del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, que tiene oportunidades para fortalecer el sector creativo y cultural de la ciudad. Y con esta información les dejamos hoy. Muchas gracias por acompañarnos.